Música Vicente Loredo Méndez, presidente de la Entidad Superior de Fiscalización del Estado, señaló que la petición enviada al rector universitario Alejandro Vera Jiménez a fin de instalar una comisión permanente para atender la auditoría especial ordenada por la 53 legislatura fue ignorada, ya que la OAM no contestó el oficio. Agregó que lejos de atender la petición, la máxima casa de estudios envió un oficio en el cual se le solicita una prórroga para entregar documentación hasta mediados del mes de agosto. Esta mañana iniciaron los trabajos de evaluación y seguimiento sobre los avances y retos del programa de vasectomías y misturí como estrategia de planificación familiar. Dichos procedimientos se han incrementado en más del 100% durante la actual administración, pues se llevan a cabo alrededor de 200 cada año, en contraste con los menos de 100 que se aplicaban anteriormente. Esto es debido a que en el Estado actualmente hay más personal calificado y se ha acercado este servicio a la población, mismo que es gratuito. Como prudente y acertada, calificó Guillermo Jaro Belches, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, la decisión del Gobierno del Estado de suspender de manera temporal la aplicación del programa de verificación vehicular. Será en enero de 2017 cuando se reanude dicho programa. Mientras tanto, no se podrán levantar multas por no contar con los hologramas actualizados. A través de la estrategia Somos Mexicanos, las autoridades federales brindarán atención integral a los conacionales repatriados desde Estados Unidos a México, bajo el eslogan Aquí tienes las puertas abiertas. Para ello, las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores desarrollarán acciones conjuntas conforme a los principios de respeto y restricto a los derechos humanos en su recepción y reinserción a sus comunidades de origen o destino. Para llevar a cabo la difusión de Somos Mexicanos, ambas dependencias desarrollarán una política de difusión común para promover las diversas acciones de atención y apoyo integral a ese sector. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció este miércoles que la reducción esperada de tropas en Afganistán se ralentizará y cuando deje el poder en enero, 8.400 soldados permanecerán en ese país. Más de los 5.500 que en principio iban a quedarse en territorio afgano. El mandatario aseguró que, con el nuevo nivel de tropas que mantendrá tras su salida del poder en enero, su sucesor en la Casa Blanca tendrá unos sólidos cimientos para garantizar la estabilidad y seguridad en Afganistán. La Casa Blanca ha vuelto a modificar al alza las proyecciones de tropas en Afganistán, mientras que los aliados de la OTAN se han comprometido a destinar fondos a las misiones de seguridad en el país hasta 2020. El astro argentino del FC Barcelona, Lionel Messi, y su padre Jorge fueron condenados este miércoles a 21 meses de cárcel por un millonario fraude fiscal en España, aunque difícilmente ingresarán en prisión al ser penas inferiores a dos años. Ambos fueron juzgados hace un mes ante un tribunal de Barcelona que este miércoles los declaró culpables de haber defraudado 4.16 millones de euros al fisco español, ingresando los derechos de imagen del futbolista a través de una red de sociedades en paraísos fiscales. Además, les impone una multa de casi 3.7 millones de euros a ambos, 2.1 para Lionel Messi y 1.6 para su progenitor.